Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Puedo ver su gloria ascender, puedo ver su gloria descender Si su gloria hoy llena el templo, puedo ver su gloria ascender Si su gloria hoy llena el templo, puedo ver su gloria ascender Si su gloria hoy llena el templo, puedo ver su gloria ascender Si su gloria hoy llena el templo, puedo ver su gloria ascender Si su gloria hoy llena el templo, puedo ver su gloria ascender Si su gloria ascender, puedo ver su gloria ascender Si su gloria ascender, puedo ver su gloria ascender Si su gloria ascender, puedo ver su gloria ascender Si su gloria ascender, puedo ver su gloria ascender Si su gloria ascender, puedo ver su gloria ascender ¡Gracias! 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 Puedo ver tu gloria nacente Puedo ver tu gloria descender Dios tu gloria que llega al templo Si su gloria hoy llega al templo Puedo ver su gloria ascender Puedo ver su gloria descender Dios tu gloria hoy llega al templo Si su gloria hoy llega al templo Puedo ver su gloria ascender Puedo ver su gloria descender Dios tu gloria hoy llega al templo Si su gloria hoy llega al templo Puedo ver su gloria ascender Puedo ver su gloria descender Dios tu gloria hoy llega al templo Si su gloria hoy llega al templo Puedo ver su gloria descender 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 Amén. Puedo ver su gloria, sende, puedo ver su gloria, sende, si su gloria hoy llega el templo, si su gloria hoy llega el templo, yo soy su gloria, sende. Puedo ver su gloria, sende, si su gloria hoy llega el templo, puedo ver su gloria, sende, puedo ver su gloria, sende, si su gloria hoy llega el templo, si su gloria hoy llega el templo, puedo ver su gloria, sende, puedo ver su gloria, sende, veo su gloria hoy llega el templo, si su gloria hoy llega el templo, puedo ver su gloria, sende, puedo ver su gloria, sende, si su gloria hoy llega el templo, si su gloria hoy llega el templo, puedo ver su gloria, sende, 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 Si tú no la oyes en el cielo Puedo ver tu gloria a ti Puedo ver tu gloria a ti Si tú no la oyes en el cielo Si tú no la oyes en el cielo Puedo ver tu gloria a ti Puedo ver tu gloria a ti Si tú no la oyes en el cielo Si tú no la oyes en el cielo Puedo ver tu gloria a ti Puedo ver tu gloria a ti Puedo ver tu gloria a ti Si tú no la oyes en el cielo Puedo ver tu gloria a ti Puedo ver tu gloria a ti Puedo ver tu gloria a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!